Metro, el diario más grande de Managua. La Fiscalía acusó por homicidio y portación ilegal de armas a Pearson Gutiérrez Solís, en el juzgado séptimo distrito penal de audiencia de la capital en secreto. El procesado es culpado de matar a la estudiante de sexto año de medicina, Reinella Gabriel Lima, oriunda de Brasil. En la audiencia preliminar realizada el miércoles primero de agosto a puertas cerradas, el juez Abelardo Albir Ramos dictó prisión preventiva al acusado. Reveló una fuente judicial el jueves. Una fuente de la Fiscalía informó que Pearson Gutiérrez Solís se había declarado culpable en la audiencia preliminar, y después se procedió al debate de pena, en la que el Estado pidió la mínima por homicidio, 10 años de cárcel y 6 meses por portación ilegal de armas. La estudiante fue asesinada la noche del 23 de julio, en el residencial Lomas de Montserrat, cuando se dirigía a la casa de su novio. La joven brasileña murió al llegar a un hospital capitalino a consecuencia de un impacto de bala en la región del Tórax, que en su recorrido le lacero el hígado y el corazón, según médicos que la atendieron.